Cada vez que él me levanta Es un milagro No lo puedo explicar ni comprender Desde el polvo él me levanta con su espíritu Y me da de su poder para vencer Un milagro soy del Espíritu Del Santo Dios que me llamó Un milagro soy de este Padre Dios Y de su hijo Jesús que me salvó Del luz Me levantó Del sol central El lucidio de honor Robó Del cruz En bendición Me dio su gran poder de amor Cada vez que algo bueno sale de mí No lo puedo explicar ni comprender Mas yo sé que es la obra de su Espíritu Que me transforma a la imagen de Jesús Un milagro soy del Espíritu Del Santo Dios que me llamó Un milagro soy de este Padre Dios Y de su hijo Jesús Y de su hijo Jesús que me salvó Y de su hijo Jesús Me dio su paz, poder y amor Cada vez que al Señor le puedo creer No lo puedo explicar ni comprender Más yo sé Más yo sé que de la fe es el autor Y si creo No es por mí, sino por Él Un milagro soy Un milagro soy del Espíritu Del Santo Dios que me llamó Un milagro soy de este Padre Dios Y de su hijo Jesús Y de su hijo Jesús que me salvó Me levantó Me levantó Me hizo sentar En un sitio de honor Romás Señor Romás Señor En bendición Me dio su paz, poder y amor Y de su hijo Jesús Un milagro soy de este Padre Dios Un milagro soy de este Padre Dios Y de su hijo Jesús Y de su hijo Jesús Y de su hijo Jesús Me hizo sentar En un sitio de honor Y de su hijo Jesús 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 Me dio su paz, poder y amor Mendo su hija Mendo su paz, poder y amor ¡Gracias! ¡Gracias!